Cuando sientes que en este juego nada es diferente Y que al final todo lo que se hace suena igual La gente solo teme lo que no comprende No tengas miedo y vente al undercount digital Deja de hacer cuentas, si en la música el dinero no lo cuentas Ven, no dependas de las ventas Intenta ser consecuente y haz lo original Déjate llevar por el undercount digital Si entras en el juego más vale que lleves una buena mano O acabas como un perro mordiendo tu propio rabo Es un círculo cerrado del que no sales y entras No es no eres este disco subterráneo en superventas Vi como mis sueños se volvían pesadillas Convertían en negocio el sonar de una claqueta Todo el mundo se equivoca Si, pero al menos respeta y no te metas coca Sobre las maquetas que vendían Hacían las normas, no valía un farol No puede ganar un pool cuando llevan escalera De la manera que entré pregunté por la salida Yo encendía una cerilla e intenté quemar el mar Y que si ves un grupo malo que funciona no lo creas Seguro que está enchufado como una azafata fea Rapean imitando el estilo de Compton Tron La peor copia de los negros desde Michael Bolton Lo bueno de mi música es que no tiene complejos Y estar lejos de los tópicos es lo que le hace únicas Amplio desde Rage, Denon, Dylan Me importa que penséis casi tanto como lo que digan Déjales que escriban y envenenen este juego Esto no es quien vende más, sino quien se vende menos Cuando sientes que en este juego nada es diferente Y que al final todo lo que se hace suena igual La gente solo teme lo que no comprende No tengas miedo y vente al underground digital Deja de hacer cuentas, si en la música el dinero no lo cuentas Ven, no dependas de las ventas Intenta ser consecuente y haz lo original Déjate llevar por el underground digital En el juego del rap más vale que tengas dinero O amigos, sin padrino, amigo, estás perdido ¿Cuántos han firmado solo porque van con? ¿Cuántos discos malos con buenas colabos? Como que no me entero que así pasa inadvertido Es mucho más divertido y estoy menos presionado Críticos del rap son raperos fracasados Tan igual que los porteros, son delanteros frustrados He sido tan criticado que ya casi ni me afecta La gente habla demasiado, sobre todo cuando se conecta Si entiendas a la suerte, intentarán que te arrepientas Pero solo se consigue algo nuevo si se inventa Mira a Kirby Hanko que al empezar los 80 Rookie que en la tele y todo el mundo hacer scratch Menos gente delante del escenario que detrás El back safe parece el camarote de los bars Soy real, no entiendes mi evolución musical Soy un rapero, cada rapero nuevo suena igual Soy sincero, procuro ser fiel a lo que quiero No hago caso a los foreros, pero sea instrumental Traigo la alternativa en este juego del rap G-R-A-N-S-A, underground digital Cuando sientes que en este juego nada es diferente Que al final todo lo que se hace suena igual La gente solo teme lo que no comprende No tengas miedo y vente Al underground digital, para hacer cuentas Si en la música el dinero no lo encuentras Ven, no defendas de las ventas Intenta ser consecuente y haz lo original Déjate llevar por el underground digital Cuando sientes que en este juego nada es diferente Y que al final todo lo que se hace suena igual La gente solo teme lo que no comprende No tengas miedo y vente Al underground digital, deja de hacer cuentas Si en la música el dinero no lo encuentras Ven, no defendas de las ventas Intenta ser consecuente y haz lo original Déjate llevar por el underground digital Cuando sientes Todo lo que se hace suena igual Al underground digital Ven, no defendas de las ventas Déjate llevar por el underground digital ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.